Hola Juan, buenas tardes, ¿tú estás a ser? Gracias, gracias. En un momento llegan mis cosas, ¿te ofrezco algo de tomar? No, no, bien. Ok, perfecto. ¿Cómo van los negocios? No, pues ahorita vas a platicar con Santiago. Muy bien. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Sabes? ¿Cómo son los negocios de ahora? ¿No se llama? Oh, adelante, adelante. ¿Tienes algo o están? No, no, ahorita van a llegar las muchachas. Ya sabes, te voy a darles cajitos. ¿Cómo estás Santiago? Con preocupación es todo, pero el negocio, ahí la vamos llevando. A ver, dime, ¿qué es lo que me quieres proponer? ¿Tienes dinero? ¿Sabes qué es tu favor? Para no salir de invertir a lo pendejo. Lo grabaste. Que pasen las muchachas, por favor. Mira, aquí le traigo a las nuevas chicas que van a trabajar. ¿Qué bonitas? Esta chiquita es nueva ella. Acaba de entrar, todavía no le sabe nada de esto, padrón, pero está muy preciosa. Ella ya, ella ya, padrón, ya, pues ya sabe algo ya. Ha trabajado. Y aquí les va a ir muy bien chicas. El patrón es generoso si ustedes son también, pues un poquito abiertos, ¿no? Suéltate, mi hija, suéltate. Te siento sumbrosa, tranquila, no pasa nada. Te lo vamos a tratar de ir. Vas a ganar muy bien y estoy en la situación. Eso es lo que te digo. Me presento a Juan. Ay, el princesa. Sí, no, el chico. Ven, ven, ven. Pásame, pásame, ven. Pásame a este lado. No te preocupes, mi hija, suéltate tantito. Que buena lana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Asustado? Tranquila, tranquila. De nuevo. ¿Negociamos? ¿Qué parece? Se ve, tiene un buen negocio. No se ve, ¿verdad? Estelar en la casa. Puedes bailar tantito. A ver, cabrón, este es un operativo. Todos al suelo. Tú no te muevas. Quien se mueva le queda la chingada. Al suelo. 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 Llamen los esfuerzos. No me cago en la cima. No me cago en la cima. No me cago en la cima, lo vas a pagar. Claro, bro. Las manos atrás. Estas de niña, cabrón. A ver, a ver, ¿qué estás haciendo ahí? Dejame el celular. Tenemos aquí la reglada donde están manejando las chicas. Bájame la cabeza, cabrón. Mirándose abajo todos. No saben con quién están tratando, cabrón. Cállate la boca. Corte, corte. Corte.